Y con respecto al tema de la semana, sin lugar a dudas, el tema más difícil a nivel nacional de este año, estuvimos conversando con el ingeniero Ricardo López, Country Manager de Axis de Argentina, un experto en seguros, en siniestros, y lo primero que le consultamos al ingeniero fue por qué se sigue llamando extraordinario a estos fenómenos, pese a lo que ocurrió hace exactamente un año en Buenos Aires, o lo que pasó también durante el 2013 en Montevideo, en Uruguay. Lo que hace un año atrás te pareció extraordinario, hoy te vuelve a parecer extraordinario porque superó lo extraordinario que fue el anterior. Y no es de extrañar que los próximos que vengan van a ser peores. Pasa acá, pasa en todo el mundo, la plata llovieron 300 o 400 milímetros hace un día, es una locura, ¿no? Y creo que no hay ciudad en el mundo que se pueda aguantar semejante caudal, pero yo creo que hay que repensar las ciudades. Buenos Aires hizo el tema del Arroyo Maldonado, fue un gran alivio, ahora tienen que trabajar con el Medrano, con el Arroyo Vega, pero no sé si va a ser la solución final. O sea, si me preguntás a mí, tengo los dos arroyos terminados y en la próxima lluvia volvamos a llamar extraordinario, ¿no se va a inundar la ciudad? No te lo sé decir, pero no me extrañaría que vuelva a entrarse. Y decía Ricardo López, hay que repensar la infraestructura de las ciudades, y a partir de estas inundaciones también se vieron afectados muchísimos autos que flotaban por las calles, que se iban a cuadras de las casas de los dueños, y a partir de esto le preguntábamos qué sucede con los seguros de los autos. Mucha gente dice, yo tengo un todo riesgo y me cubren. Yo te digo, hay compañías, el todo riesgo es, todo riesgo salvo los que te excluyen. Y entre las exclusiones puede estar inundación, puede estar granizo, puede no estar. Entonces hay que analizar un poquito las cosas. En principio las coberturas básicas no se cubren estos daños. Si fuese un daño total habría que evaluar si la inundación está considerada dentro de los riesgos cubiertos. Y otro tema sustancial a la hora del reclamo tiene que ver con las casas y principalmente con los electrodomésticos. Nos explicaba el ingeniero López la diferencia, por ejemplo, entre el seguro de una heladera y el seguro de un televisor. Porque claro, es potencial, es posible que un televisor sea robado, no así una heladera por lo difícil que es transportarla. ¿Cómo reclamar y cómo actuar frente al seguro de las casas ante algo que no estamos acostumbrados en Buenos Aires, en la provincia, las inundaciones? La cobertura de inundación te diría que no existe, no es una cobertura que se otorgue. O sea, realmente las coberturas en las casas te cubren incendio, robo, y adicionalmente puedes tener otras coberturas adicionales. Una responsabilidad civil, no sé, si te cayó un amigo tuyo adentro del living, te rompió una pierna, bueno, tenés, me llama hechos privados. O sea, que se hace coberturas adicionales. Inundación no es una cobertura que se otorgue. Si me importa aclarar, porque no lo he escuchado, pero hay que tener presente, en las casas de familia se otorga siempre, casi siempre, habitualmente, lo que se llama una cobertura de aparactos electrodomésticos, donde vos declarás los electrodomésticos, que realmente son televisores o computadoras o alguna videocasetera, ¿correcto? Sí. Ese tipo de coberturas sí son todos riesgos, y es muy probable, muy probable, que ese, aunque es minúsculo, en que el año estamos hablando de una casa, que ese electrodoméstico especificado, o esa computadora especificada, sí esté cubierta por la inundación. Y finalmente le consultábamos a Ricardo López acerca del reclamo, no a las aseguradoras, sino a los diferentes gobiernos, al gobierno de la provincia de Buenos Aires, al gobierno de La Plata, al municipio de La Plata. Al gobierno de la ciudad. Al gobierno de la ciudad también. ¿Cómo actuar ante esto? ¿Cómo reclamar? ¿Qué pedir? Y esto es lo que nos decía. Mirá, desde el punto de vista del seguro, si tu seguro te está cubriendo algo, se lo reclamás a tu seguro. Entonces, si tu auto es una destrucción total, cubierto por la inundación, vos le vas a reclamar tu seguro, y es un tema asegurado, asegurador. Como estamos viendo que el gran volumen de los daños materiales no tiene una cobertura de inundación, en el caso de la ciudad de Buenos Aires hay una ley, que es un fondo de emergencia de subsidios por inundaciones, que es un porcentaje de los ABL, que pagamos todos, donde lo que hace el gobierno de la ciudad toma un fondo, pero es para entregar subsidios, digamos, tenés como una serie de requisitos que presentan en los GST, o en las oficinas que la ciudad designe, presentan toda una serie de requisitos, y en caso de eso, lo que hacen es que dan un subsidio, es decir, un préstamo, una tasa, digamos, preferencial, todo a través del Banco Ciudad. Muy importantes las recomendaciones que brindan el aire de domingueros por Splendid AM 990, el ingeniero Ricardo López, country manager de Axis de Argentina, empresa que acaba de tener una fusión muy importante a nivel global con York, así que gracias al ingeniero Ricardo López por sus palabras, por ayudarnos a entender un poco cómo actuar, a quién reclamar ante esto extraordinario, que ya no lo es tanto, inundaciones tanto en la ciudad como en la provincia de Buenos Aires. Hasta las 11, escuchá Domingueros. Domingueros. Con Julián Bivelonia, Carolina Albornoz, Cristian Grillo, Sebastián Auro, Alex Hachian y Nicolás Licera. Domingueros. Domingueros. Domingos, de 9 a 11, por Radio Espléndid AM 990, Todas las Voces.